Durante una diligencia que duró cerca de dos horas y media, Daizuris Vázquez, exesposa del hijo del presidente Nicolás Petro, rindió su declaración ante la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico en medio del proceso disciplinario que adelanta el Ministerio Público contra el diputado, luego de que Vázquez denunciara que éste había recibido dineros de manera irregular para financiar la campaña presidencial de 2022. Según Daizuris, en su declaración juramentada reiteró lo dicho hace dos meses y entregó las pruebas de que Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, y Alfonso el Turco Ilzaca, habrían entregado 800 millones de pesos a la campaña, pero que estos recursos nunca llegaron al pacto histórico. Básicamente fue rectificar lo que ya había dicho ante Semana, ante Vicky Dávila, y aportar pruebas, las pruebas que ya había aportado. La mujer que estuvo acompañada de su abogado insistió en que las autoridades investiguen sus denuncias. No, que investiguen, que investiguen. La audiencia comenzó hacia las 9 de la mañana y terminó a las 11 y 30. Luego Vázquez se retiró rápidamente de la sede de la Procuraduría en medio de un amplio dispositivo de seguridad. La próxima semana deberá comparecer ante el Ministerio Público el precandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, a quien Daizuris señaló de haber recibido estos recursos. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.